¿Sí, boludo? ¿Quieren con censura o sin censura? Con la plata que ganan. Tendrías que traerme la caja Panchito Saavedra, boludo. Con el catador que venga. Y que el catador me cate la poronga. La gente está cansada, boludo. ¿Cuándo vendrán los tiempos mejores? No quiero morir en manos de otro bracito corto. ¡No! Como ir a la iglesia del bosque. Entrás y tenés que pelotarte la puta madre que nos parió. Perdón. Perdón, jefe. Perdón, chicos. ¿No querés dominar con el 5G? ¿Qué es esta poronga, loco? ¡Censurado! Anda un puma fuera de mi casa, distamina. ¿Cómo no cagaste, Pedro? Siento que todo tiene coronavirus. ¡Pueblo está en la plaza, en la plaza de dignidad! Mientras no les deposites, van a dejarte en Ticón. ¿Por qué me has abandonado? ¡Pues coches! Es que!